La Selección Peruana de Natación se prepara para participar en las Copas Pacífico y Mococa que se desarrollarán a fines de septiembre y a principios de octubre respectivamente. Para eso la Federación determinó realizar concentraciones para trabajar a fondo con los deportistas peruanos. Se integra el equipo y ya eso es un factor importante desde el punto de vista psicológico, motivacional, de compromiso y también para realizar entrenamientos que conlleven una determinada exigencia y les permitan potenciar su preparación con vista a las competencias que van a participar. Hoy tenemos un programa que tiene dos sesiones de entrenamiento, una de 9 a 11, la otra de 4 a 6 de la tarde y también en intermedio una charla psicológica motivacional, además de orientaciones de trabajo y de logística y de organización que le damos aprovechando esta concentración. Son 30 los nadadores que viajarán a Colombia para participar en la Copa Pacífico en donde competirán con otros 8 países. El campeonato, que tiene dos categorías, 13, 14 y 15 y 17, ya ha sido ganado por Perú en dos ocasiones. Por su parte, para la Copa Mococa viajarán 18 deportistas que intentarán quitarle la chapa de campeón al favorito Brasil, país que es el organizador. De hecho, cuando tú analizas el resultado general, casi siempre esta categoría de dama la ganamos nosotros, ¿no? Y los varones, digamos, que aunque en general no tienen ese privilegio, pero tenemos un buen equipo de varones también, ¿no? Desde el punto de vista competitivo. Es decir, son los mejores nadadores que también nos representaron los campeonatos sudamericanos donde tuvimos una buena actuación. Es decir que en este momento creemos que estamos en unas condiciones muy favorables para obtener un buen resultado.